Ahora sí, vamos a probar el cachivache asiático Yo no sé por qué me meto estas cosas Viene con esta cosa también que no tengo ni idea para que se use Pensé que era una pinza de ceja y dije, pero yo nunca pedí pinza de ceja Así es como se ve por delante y por detrás Wow, ay que fancy Wow, super super bonito el empaque, como ven trae dos Pensé que iba a ser solamente una, pero trae dos, una como más grandecita Ok, vamos a sacarlas de aquí Y así es como se ven fuera del empaque Están super bonitas Lo que no entiendo es por qué vienen dos, se supone que es una sola Eso de verdad no lo entiendo, así que vamos a tener que averiguar cómo se pone esto Ay, 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 la cuestión es que esto está todo en mandarín No, no Pero bueno, me voy a quitar el rímel y ahorita vengo Volví Ahora sí, ya tengo mis pestañitas libres de rímel Mis ojitos ¿Saben qué? Va muy mejor a leer las instrucciones porque algunas instrucciones tienen que haber aquí que no sé en chino mandarín que no entendemos nada, ¿verdad? Ajá Lo sabía Trajo unas instrucciones en inglés, así que vamos a leerlas atentamente al detalle porque no quiero traumas en este video Ok Ok, miren Según las instrucciones hay que empezar colocando esta que es la más grandecita en toda la extensión de las pestañas Y cuando esté casi, casi acabando de secarse hay que empezar a colocar esta, la más chiquitita Y antes de que termine de secarse por completo, colocar otra capa de estas y así sucesivamente Ustedes no saben el miedo que tengo de hacer esto porque Ustedes saben que yo uso lentes de contacto y de hecho soy súper delicada con los ojos Entonces temo por la salud de mis ojitos Me da curiosidad porque es tan chiquitito Ay, no, estas son, ya sé, estos son como, miren, no sé si logran verlo ahí pero son como una especie de mini pelito No sé si han visto algunas marcas de máscara de pestañas que traen esa especie de microfibra Que son como una especie de pelitos muy, muy chiquititos que se adhieren a la pestaña Y hacen ver la pestaña mucho más larga Pues creo que esta es la misma tecnología que intentaron imitar los asiáticos Ok, voy a poner una cantidad normal como yo normalmente me hago mis pestañitas Primero en la base, cepillamos y hasta la puntita Bueno, yo de por sí tengo unos pestañones Ya con esta primera capita Uy, un pelo Oye, me gusta, me gusta la fórmula de esta máscara porque las alarga bastante desde la primera pasadita Así es como se ven con la primera capita Vamos ahora con el segundo producto A ver qué tal nos va Ok, no estoy bien segura de cómo se pone esto Pero supongo que es exactamente igual que la máscara, ¿no? Así como peinando las pestañitas hacia arriba, ¿verdad? Uy, ok Ay, miren Ya estoy empezando a ver Claro Miren cómo se pegan los pelitos de las pestañas Por eso es que las hacen ver tan largas Y eso que esto es nada más la primera capita No me voy a poner mucho porque Ahora es que no vamos a poner esta cosa Esto es apenas la primera capa Quiero que vean cómo se ve así Miren Pueden ver la diferencia de este ojo con este ojo Uff Yo sí veo una diferencia súper notoria No sé ustedes, pero se ven súper largas Eso que llamo nada más una capita Me gusta, me gusta Y ahora vamos a poner la segunda de esta Wow 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 Está súper largota Pero ahora me voy a poner en las de abajo Porque las de abajo no las he tocado todavía El mismo proceso Un poquito Este Y el otro No sé por qué a las mujeres abrimos la boca Cuando nos ponemos la máscara de pestañas ¿Alguien qué me diga? Uy, miren los pelitos Ok Cómo los pelitos se van pegando en las pestañas El ojo peludo Ok Vamos a hacer exactamente lo mismo Con el otro ojito O sea, apenas te pones la máscara La primera capa Ya te las alarga un montón Ya cuando empiezas a darle mucho Ya no me gusta cómo quedan Porque se ven súper raras Quedan con un look así como patitas de araña Habría que darle nada más como una pasadita Súper delicada Y ya Y así, miren Se ven como medio raritas Yo no sé ustedes Pero siento que En cualquier momento Me van a pegar de la ceja Está lankísima Ya me está Me está dando una sensación rara en el ojo Como un producto súper pesado Entonces Desde la primera aplicación Ya sientes que tienes como que Algo ahí puesto Algo así como lo que se siente con las pestañas potizas Tiene que se seque esta cosa Ay, por aquí se me están cayendo los pelitos Katie, cara peluda Ok Una vez que esto esté seco Vamos entonces con la segunda capita Tanto que me voy a sacar un ojo No sé si con esto O con mis pestañas Están larguísimas Miren Pelitos los pelitos de mi corazón Wow Miren eso Ay Ok, vamos rapidito Con la otra capita de este Y la estoy colocando Muy sutilmente Intentando que no quede como una pasta De producto Pero es que si no Esto va a ser un desastre Quiero que vean El tamaño De pestañones Que hay aquí O sea Si ustedes quieren sacarle un ojo a alguien Este es el momento perfecto Es que ¿Quién dijo pestañas potizas? ¿Quién dijo extensiones de pestañas? No, no, no señores Si ustedes quieren unas pestañas largas Esta cosa Siempre me mancha No sé Ay, Dios mío Calma Que apenas estás comenzando Voy a ponerle un poquito más de esto Y ahora los pelitos Ay, siento que me van a traer en el ojo Un pelito de esto Miren estos ojotes Dios mío Porque es que no tienen otro nombre Vale, con vampiro No, ahora se me está pegando Las pestañas de arriba Con las de abajo Uf Ah Se me pega Oficialmente Así se ve Con dos capitas Del producto Qué sexy No, en verdad no se ve nada sexy Ok Vamos sin miedo Tercera capa ¿Quién dijo miedo? Ya nosotros somos Unos expertos aquí en pestañas ¿Quién quiere unas pestañas largas? ¿Pueden explicar Qué estoy haciendo con mi vida? Ok Ahora Dejamos secar un poquito esto Ay Perdona, mire mi ojo Oh my god Y esto solamente con tres capas Ay, Dios mío Ok, pero yo me voy a sacar un ojo Vamos a seguir Un poquito más por aquí Un poquito más por allá No, 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 no Es que ya la tercera capa es Too much Está súper gruesa Y súper pesada Esto no fue buena idea Preciosuna Ay, yo no sé por qué les hago caso Ok Ahora esto es Los espajalitos Los espajalitos del amor Ok Lista la tercera Arriba Y abajo Falta este Un poquito De microfibra Ay, no Ay, no Me entró una en el ojo No, 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 no Ay Ok, mírenlo Miren Me ha entrado ese pelito en el ojo Espero no tener más Porque voy a saber si llega de aquí ¿Cuándo se va a acabar esto? Esta soy yo Con Tres capas De este producto En mis ojitos Vean ustedes Miren bien Tomen nota Porque es la última vez Me van a ver así Ay, Dios mío Se siente súper pesado Y se ve Ustedes están viendo Cómo se ve Parecen patas de araña Ok Quiero que me comenten Allí abajito en los comentarios Si ustedes se atreverían a salir Con tres capas De este producto A la calle Cuéntenme Si ustedes podrían salir así ¿Quién saben? Puede ser que a algunas de ustedes Les gusten las pestañas extra Super mega largas ¿No? Así de esas que te sacan un ojo A ti Y a la persona que te está viendo Díganme ¿Se atreverían O no se atreverían? Vamos con la cuarta capa ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Dios! ¡Ay no! Yo no puedo más Esto me va a entrar en el ojo Vamos con este ojo Y llamamos al oso A ver qué opina Ay no Ay no Yo sabía que estoy a pasar Ay me arde Ay pero que sexy Ay no que sexy Niki no Yo me quiero quitar esto Pero ¿saben qué? Vamos a llamar al oso Ay Dios mío ¿Qué creen ustedes Que yo cuando me vea así? Amor Listo A ver a ver a ver Quítate la mano Ok quítatela Voy Quítatela que me da ese pelo Quítatela Ay ¿Qué es eso? Dios ¿Qué te pasó? Son mis pestañas ¿La puedo tocar? No Esa prueba Gualeria Te puede agarrar el ojito Están súper pesadas Bien te las voy a jalar No ¿No quieres una pestaña así? No Pareces morticia Estás buena con videos así De Halloween Una cosa así Uy no 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 La pregunta es ¿Cuándo se acaba esto? Ok Vamos a ver Hasta cuándo podemos Porque yo siento que estas pestañas Se me van a caer Me he echado muchísimo producto Como por la octava capa Una cosa así Ok Ok Vamos a seguir No sé hasta cuándo pueda soportar Pero vamos a ver Ay si ustedes supieran Cómo se siente esto Ok Paciencia Paciencia Que ya vamos a terminar Katie Y a todas estas me puse a pensar Y entonces ¿Para qué era esta cosa? Y ahora se me ocurre Que puede servir Para separar las pestañas Porque es que las tengo tan unidas Que parecen una sola cosa Miren esto No Entonces Claro Esto te ayuda A separarla Un poquito Supongo que es para eso Corríjame Si estoy equivocada Ahora sí entiendo Lista para la calle Ay Dios mío Ay no 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 Yo ya no puedo más Y por lo visto sí Todas esas fotos y videos Que vimos Que hasta yo misma dudé De lo reales Que pudieran ser Sí Sí Son reales Porque miren O sea Miren el tamaño De estas pestañotas Miren Miren Aquí Aquí no hay photoshop Aquí no hay edición Aquí no hay nada Mírenme estas patotas De araña No 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 Oh por Dios Oh por Dios Pero eso es hora Les juro que ya no puedo más Creo que voy por la capa 12 o 13 No sé Ya perdí la cuenta Pero esto es demasiado Miren lo largas Que están estas pestañas Miren toda la extensión De pestañas Que logró el producto Es que yo estoy segura Que sí Que esto puede llegar Como hasta aquí Yo les juro que ya no puedo más Ya siento los ojos Súper pesados Y hasta me arden un poco Así que sí Para los que tenían la duda Este producto Sí alarga las pestañas Y los alarga Muchísimas presuras Tanto que dejan de verse Naturales y bonitas Así que no se los recomiendo A menos Que lo utilicen Nada más una capita Con mucha delicadeza Pero jamás lleguen A estos extremos Porque esto no es bonito Ni sexy Esto no lo hagan No lo hagan Y yo ya Me voy de aquí A quitarme esto De una vez Porque Ya me arden mis ojitos Esto se siente súper pesado Así que Ay no, no, no Ay Me voy a quitarme Esta cosa Los amo Bye